Tu Palabra Tu Palabra alimenta mi espíritu Tu Palabra me llena de gloria Tu Palabra me llena, me llena Señor Tu Palabra me alimenta, me alimenta Señor Tu Palabra alimenta mi espíritu Tu Palabra me llena de gloria Tu Palabra me llena de gloria 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Palabra de Dios. Jesús, hermanos, no nos miente. Ni mucho menos nos engaña. Ni nos abandona cuando más lo necesitamos. Si fuera a hacer alguna de esas cosas, lo hubiera hecho cuando lo estaban juzgando. Juicio que culminó con su muerte en la cruz en el Calvario. Sin embargo, Él no lo hizo, sino que se mantuvo fiel e hizo todo lo que era necesario para salvarnos. Su resurrección. Su resurrección demostró que Él es exactamente quien dice ser, el Salvador que va a estar con nosotros, quien nos va a ayudar, hermanos, a cargar nuestros propios dolores y superar nuestros problemas. Él es el único que puede y quiere perdonarnos. Y esto es algo que sería bueno que recordemos la próxima vez que algo o alguien nos falle. Cuando ese momento llegue y en todo momento, confíe en el Señor con todo su corazón, que Él nunca lo va a defraudar. Él nunca nos va a abandonar. Oremos. Querido Dios, qué bueno es saber que puedo confiar en Ti. A través del sacrificio del Salvador, he podido ver la intensidad de Tu amor. Señor, ayúdame, ayúdame, oh Señor, para que en todo lo que haga, mis caminos sean Tus caminos, mi fe sea firme, y mi vida demuestre que Tú eres mi roca en quien confío. Oro en este momento pidiendo por mi propia conversión, por la conversión de aquellos que más te necesitan. Y te entrego este día, confiando siempre en Tu Hijo, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti, sobre Tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy, martes, y todos los días de nuestras vidas. Amén. Visiten los hermanos, misionerosdivinamisericordia.com Misionerosdivinamisericordia.com Desde aquí, los misioneros de la Divina Misericordia, les deseamos una bendita y feliz jornada. Amén. Amén.